Bienvenidos a FacuExtrema. Estamos rodeados de gente que vive la oftalmología con una pasión increíble. Múltiples leucomas que realmente me dejan solamente visión un poquito en el centro. Además del negra, tiene el celufoliación un poquito, pero un poquito. Espectacular, viene la cosa. Tiene un poquitito más abajo. Claro, voy siguiendo el diámetro de la celufoliación. Tiene cinequias también él. Después de que me estresé con la primera cirugía, chicos, hoy no iba a hacer ninguna cosa rara. Le agradezco a los muchachos de FacuExtrema. La verdad que es un caso muy difícil por la característica de la cápsula. Es una catarata que parece bastante intumescente. No tiene una muy buena dilatación. Esta catarata la vamos a atendir porque es blanquita. Seguimos saludando colegas de toda Latinoamérica. Más que nada para agradecer nuevamente que hayan acompañado FacuExtrema. Muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a decir dos o tres palabritas. Más que nada para agradecerles. Tengo el teléfono para ir leyendo lo que tengo que decir y no olvidarme. Este es el sexto año que hacemos FacuExtrema. Y realmente este año vamos a ver si sale tan bien como nosotros queremos o creemos que va a salir. Les agradezco que estén nuevamente. Vamos a leer algunos agradecimientos. En primer lugar al Consejo Argentino de Ostermología. Que a través de su presidente y su futuro presidente y su vicepresidente siempre nos han apoyado. Pablo Daponte, Fernando Suárez y Javier Casiragui. Que son parte de FacuExtrema y son FacuExtremos. En segundo lugar a la SACRIC. Encabezada en este momento con la doctora Adriana Titium. Y tenemos, que le estoy dando la espalda, que yo soy voluminoso para esto. Al doctor Roberto Albertazzi, que ha sido presidente de la sociedad. Al municipio de Verazategui. Porque esto empezó en una institución pública que se llama San Camilo. Que es un hospital municipal en Verazategui. Y la intendencia siempre nos ha apoyado. Tanto el doctor Musi, padre, como el doctor hijo. Como el doctor Musi, hijo. Obviamente a todos los sponsors, este congreso realmente tiene un costo elevado. Tratamos de que así sea siempre. Y si no fuera por todos los laboratorios que nos ayudan. Es imposible de realizar. A todos los disertantes. Que realmente le han puesto una garra increíble. Porque son charlas súper cortitas. De cinco o seis minutos y así todo. Siempre me tiraron buena onda y me dijeron que sí. Que querían estar. Y bueno, a los cirujanos. Que son los que motivan en cierta forma todo esto que hemos creado. Después, los disertantes. Todos los que no la hayan acercado, por favor, acérquensela a Sergio Eppelbaum. Que está en el pasillo de la derecha. Más o menos la logística va a ser. No va a haber coffee break como figura en el programa. El café va a estar en forma continua con las medialunas durante toda la mañana. Para darle un poquito más de agilidad. Al mediodía cortamos la tanda teórica, que es la primer parte. Y vamos a almorzar en el primer piso. A la tarde, a las 2, 2 y cuarto, empezamos con las cirugías en vivo. Después nos acompañan el doctor Carlos Gómez y el doctor Jaramillo. Que van a ser los que van a encabezar el Hard Rock Cataract Festival. Que bueno, va a estar bastante divertido. Y más tarde seguimos con el módulo de cirugías un poquito más complejas. Cuando terminamos el curso, a eso de las 7 de la tarde, si todo va como uno espera. Tenemos arriba una recepción nuevamente, que va a haber algo de música y tomaremos algo. Este año, además de Faco Extrema, estamos creando lo que se llama Retina Extrema. Mi socio, mi hermano de la vida, Gastón Gómez Caride, que está por acá. Siempre fue el que me apoyó en todo esto del curso. Al igual que los socios del Centro de Ojos Gilmes, que son mis maestros. Y ahora le toca a él. Así que va a ser la primera vez que entienda algo de Retina. Porque realmente no tengo del todo dominado el tema. Y la idea un poquito del curso de él es mostrarnos a los del segmento anterior qué es lo que hacen ellos. Así que yo creo que va a ser buenísimo. Eso va a ser mañana de 8 y media a 2 de la tarde. ¿Y qué más? Gastón, contanos algo de tu curso. Gastón Gómez Caride es el director de Retina Extrema. Hola a todos. Muchas gracias por venir. Bueno, Gerardo ya agradeció a todos, así que los agradecimientos los dejamos. Nada, esperarlos mañana. Los esperamos a todos mañana en el curso Retina Extrema. Y aclararles que la idea de mañana, el curso está orientado a ustedes. Si sea el cirujano de segmento anterior, ver cómo puede llegar a resolver y tener el manejo del vitrio sin tener complicaciones. No es un curso orientado al médico retinólogo, sino al médico del segmento anterior. Así que nada, muchas gracias por venir y los esperamos a todos mañana. Desde ya, agradecerle a todos los médicos que han venido del extranjero. Realmente es un esfuerzo gigante el que están haciendo porque estamos lejos del mundo. El doctor Asís ha venido desde España. El doctor Carlos Gómez de República Dominicana. El doctor Jaramillo de Colombia. El doctor Bolaños de México. Tenemos a Gustavo Giunin de Brasil. Al doctor Miguel Sirve, que es de Uruguay. El doctor Luis Izquierdo, que ahora llega en un ratito, que viene desde Perú. Y Izquierdo es el que está organizando el Panamericano. O sea, que él haya venido por un día a este curso y se vuelva a Perú en este momento de su psiquis es más que increíble. ¿Qué me falta de los muchachos de afuera? Bueno, creo que estamos todos. Empezamos con el primer módulo, que es el módulo que corresponde a la Sociedad Argentina de Cirugía Refractiva y Corneal. Adriana, adelante.